¡Lleva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y qué rica! ¡Acierto! Y ahora, con solosura Me voy pa' la montaña, muchacho A descalgarme Así, yo besito Ahora, ahora A gozar con vuestro oro negro ¡Uh! Oiganme, compay ¿Qué pasa? ¡Vámonos al oriente! ¡Amalete, no! ¡Qué! ¡Sar! ¡Qué fue! ¡Uh! ¡Oigan, César! ¡Aigo, juicio! ¡Oh, ya! ¡Uh! 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 Chiquito Sabrocito, mami Vamos a gozar Costa, Sierra y Montaña Posador a India Posador a India Rico Así que esa basura Y ahora para el oriente ecuatoriano Vamos a gozar Vamos a gozar